¡Hola! Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Vicente del Pino, más conocido como el taxista-cantante de Málaga. ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Taxista-cantante! Pues queremos verte cantar aquí, así que cuando quieras, Vicente. Pues bueno, aquí estamos. A ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias y que Dios reparta suerte. A ti. No se dé lluvia y de frío A un taxista dio pared Está libre, amigo mío. ¿A dónde la lleva usted? Mi niño se ha puesto enfermo Por lo Dios corra sin parar De su carrera depende Que lo podamos salvar Y ese taxista divino Corriendo con gran valor No me quiso ni cobrar Y mío se salvó 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 Sin pena o con alegría Al volante de tu coche Cá de arriba Cá de abajo Cá de arriba, cá de abajo Cá de abajo Sin descanso y sin dormir Para el sustento de tus hijos ¿Cuánto tienes que sufrir? La cita, la cita, la cita No sabe a quién sube a tu coche Y pone en peligro Tu vida, tu oído Los días, tu oído Las noches La cita, la cita, la cita No sabe a quién sube a tu coche Y pone en peligro Tu vida, tu oído Los días, tu oído Las noches La cita, la cita, la cita Se ha emocionado usted, ¿verdad? Se ha emocionado Póngase el micrófono, por favor Porque esta canción llevo cantándola mucho tiempo Y jamás la he cantado en televisión Ni sea eso popular Y esta canción Pues estoy aquí Por todos mis compañeros taxistas Y para ellos Es verdad eso que cuenta usted la canción De que hay veces que Hay personas que necesitan corriendo Llevarla al hospital ¿Eso es cierto? ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí Lo que hay que comprender el público De que hace 30 o 35 o 40 años No había los coches que hay En cada casa hay 3 o 4 coches Antes era el taxi Para boda, bautizos, comuniones Y las cosas estas de hospitales Pero hoy en día no Hoy hay coches por todas partes Perdona mi ignorancia Pero la canción es tuya No, la canción es de dos amigos míos Ah Uno de ellos era taxista también Y entonces Como yo estaba en el taxi Y me dedicaba también a la copla Pues me dijo Esta es tu canción También hay que comprender Que la canción tiene 5 minutos Y hemos Eso es la primera parte La otra nos ha podido O sea que es una buena carrera 5 minutos Bastante Desde aquí al aeropuerto Por lo menos Mira, a mí me parece muy bonito Que te conviertas en el portavoz De tu gremio Por eso te felicito Muchas gracias Usted ahora mismo es un artista Está encima de un escenario Y ha demostrado que tiene una gran voz Así que le doy mi sí Muchas gracias A lo mejor estamos ante un nuevo Fari Porque el Fari era taxista también Antes de dedicarse a Sí A la canción Y Pepe Blanco Así que yo te doy un sí también A mí me gusta tu talante taxista Te doy un sí Don Vicente A mí su actuación no me ha convencido Sinceramente No pasa nada No pasa nada Ya lo sé que no pasa nada Pero se lo tengo que decir Su actuación no me ha convencido No me ha parecido Suficiente como para darle un sí Lo que ocurre es que también Quiero demostrarle a toda esa gente Que piensa que cuando uno Tiene un conflicto con un taxista No lo tiene con todos los taxistas Le voy a dar un sí Solo por eso Es maravilloso Gracias Te ha gustado el vídeo que acabas de ver Pues si quieres ver más Suscríbete al canal de Got Talent España ¡Gracias! ¡Gracias!